Dos personas mueren en un tiroteo en una estación de autobuses de Richmond, capital del estado de Virginia, en Estados Unidos. Los fallecidos son el autor de los disparos, que murió abatido por las fuerzas del orden, y un agente de policía que falleció en el hospital tras ser herido de forma crítica. Al menos dos mujeres han resultado heridas. Iba a entrar en la estación cuando oí dos disparos. En un primer momento no pensé que eran disparos, pero luego oí cinco más y así hasta unos diez. Pude ver el fogonazo reflejado en la puerta tintada y salí corriendo de allí, explica este testigo. El tiroteo se produjo cuando una docena de agentes estaban realizando unos ejercicios de entrenamiento en esta estación de Virginia, estado en el que la Asociación Nacional del Rifle ha establecido su sede.